Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYouTube, en este video analizaremos el canal del Trollino, espero les guste y me acompañen a verlo. Recuerden que la información mostrada en este video es mera especulación, solo son cálculos de acuerdo a mi criterio con el único fin de entretener a la audiencia y no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie. Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYouTube, en este video como ya les mencioné realizaremos el análisis del canal del Trollino, no sin antes quiero invitarlos a que se suscriban a su canal NotiYouTube, le den like al video, a este su canal NotiYouTube le den like al video y me acompañen a verlo hasta el final para enterrarnos juntos de cuanto es el aproximado que se estará llevando este creador aproximadamente por mes. Y bien, nos dice que el Trollino cuenta ya con más de 17.7 millones de suscriptores, su último video a 3 días de haberlo publicado, escondo dentro de una mesa de grafteo, ya tiene más de 1.5 millones de vistas y más de 12 minutos de duración. Este otro, nadie encuentra a Trollino escondido, más de 3.6 millones a un mes de haberlo publicado y cuenta con 13 minutos de duración. Seguimos con, nos ponemos gorditos en la cena, más de 2.2 millones y también a un mes de haberlo publicado, además de contar con poco más de 10 minutos de duración. Podemos observar que como media de mínimo de tiempo de sus videos tiene por media 10 minutos, aunque algunos pues sobrepasan esta duración llegando casi hasta los 20 minutos aproximadamente. Por ejemplo, este video de por aquí tiene más de media hora de duración. Paso Minecraft para sacar leche a las vacas y ya tiene más de 10 millones de vistas a 10 meses de haberlo publicado. Este otro paso Minecraft pero somos más grandes, más de 25 millones de vistas a un año de que lo publicó y casi vendía hora de duración. Ahora pasemos a ver que nos dice su canal en más información. Y en su descripción nos dice, me gusta el café, las galletas, Among Us, cuando soy impostor y el Minecraft en creativo. No comparto la comida pero regalo risas, subo poco videos pero es porque estoy durmiendo, además de que se unió el 18 de mayo de 2013 a la plataforma. Y bien, ahora pasemos al portal de Social Blade para realizar su análisis más a fondo. No sin antes quiero recordarles como en todos los videos que lo que hicimos en este video, simplemente es especulación basada en mi criterio propio. Y en lo que me muestra el portal, no son datos exactos ni mucho menos. Y nos dice que el trolino cuenta con 1.512 videos subidos, más de 17.7 millones de vistas y las reproducciones en su canal tienen ya más de 5.324.764.006 reproducciones. Su canal es de España y se creó el 18 de mayo de 2013 como ya les mencioné. Ranqueado en el puesto número 27 por su tipo de contenido y en el lugar número 7 en su país, España, en los últimos 30 días obtuvo un total de 100.000 suscriptores que se añadieron a su canal, representando una caída del 50%. Además de que sus ingresos estimados como mínimo van de los 15.200 dólares a como máximo 243.400 dólares por mes y de manera anual como mínimo 182.600 dólares a como máximo 2.9 millones por año. También que las reproducciones en sus videos obtuvieron un total de 60.858.000 reproducciones en los últimos 30 días, representando menos 17.6% en comparación del mes pasado. Pero bueno, ahora trataremos de convertir esta cifra en una masa pegada a lo que podría estarse llevando trolino. Este último mes vamos a poner en la calculadora esos 60.858.000 reproducciones y vamos a dividir esta cantidad entre 1.000 ya que cada 1.000 reproducciones es por lo que YouTube paga a sus creadores. Esta cantidad la dividiremos entre 2 considerando que no todos sus videos puedan estar monetizados, dándome este total, el cual multiplicaré por el CPM del canal. El CPM es el costo por 1.000 reproducciones que pagan los anunciantes a YouTube por aparecer en los videos de los creadores. A este canal por su tipo de contenido, las reproducciones que obtienen mensualmente que son muchísimas, además de que en el CPM influye de donde ven sus videos, sus suscriptores. Vamos a poner una media aproximada de 4.6 dólares, que yo pienso que puede ser mucho más esta media, pero pues para no ir tan arriba vamos a multiplicarlo por esto, dándome un total de 139.973 dólares que se estaría llevando este creador de contenido aproximadamente en este último mes. Cabe mencionar que esta cantidad cumple perfectamente con el parámetro de estar en la media de como mínimo en los 15.200 dólares y con máximo en los 243.400. Esta cantidad queda perfectamente en esta media. También hay que mencionar que esta cantidad YouTube le retiene cierto porcentaje y descontarle los debidos impuestos que paga cada creador de contenido a su respectivo país. Y que en estos ingresos solo estamos contando las reproducciones de sus videos. No estamos contando ni superchat de transmisiones en vivo en caso de que realice, ni el botón de gracias o agradecer en caso de que lo tenga activado, que es un botón a través del cual los suscriptores pueden mandar alguna aportación de manera voluntaria a sus creadores de contenido favoritos. Repito, eso es solamente de los ingresos de las reproducciones de sus videos. Ni tampoco estamos contando ningún otro reto social que pueda estar él monetizando como puede ser Facebook, TikTok, etc. Esto es solamente su canal de YouTube, el Trollino. Por último, voy a convertir estos 139.973 dólares a euros, dándome un total de 130.377 euros que se estaría llevando este creador aproximadamente en este último mes. Claro, descontando lo que ya les mencioné. Pero bueno amigos, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Además de dejarme saber en los comentarios que otro canal de YouTube les gustaría que realizáramos análisis. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.